El expresidente pidió, había solicitado que le enviaran un cuestionario, lo que le fue negado por el Consejo Nacional Electoral, y también pidió que la diligencia se realizara antes del 16 de diciembre, lo que fue aceptado. Una buena noticia no solo para Colombia, sino para el planeta. Colombia va a reducir la deforestación de 155.000 hectáreas para el 2022. Alemania, Noruega y el Reino Unido van a entregar 360 millones de dólares para ayudar a Colombia a frenar la deforestación de los bosques. Este anuncio se dio hoy durante la conferencia de las partes COP25 en Madrid. Extiende la cooperación entre estos cuatro países para cuidar los bosques y combatir el cambio climático. Una alianza que va hasta el 2025. Bienvenida. Y en relación, estos son los alcaldes acusados de destrozar la Amazonia colombiana. La deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales. Estos mandatarios son los alcaldes de Miraflores, Jonibar Cumbe y el de Calamar, Pedro Pablo Novoa. En el departamento de Guaviare se salvaron de ir en prisión ante la solicitud de la Fiscalía que los señala de permitir que se produjera un grave daño ambiental y la acelerada pérdida de selva en una zona especial de protección ecológica del Amazonas entre los dos municipios. La Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía señaló en una audiencia ante el Juzgado Promiscuo de San José del Guaviare que los mandatarios permitieron la construcción de una vía entre Calmar y Miraflores sin los permisos ni licencias ambientales. Tras rechazar 37 tutelas, la Corte pide indagar carteles de salud. Entre el 2010 y el 2016, la Corte Constitucional seleccionó para revisión 37 tutelas que tenían algo en común. En 36 de esos recursos particulares se solicitaba ante los jueces que se autorizaran costosas terapias especializadas para niños y jóvenes entre 2 y 20 años que supuestamente tenían alteraciones físicas, sensoriares o cognitivas. Por ejemplo, en la tutela número 37, la IPS, en tierra, pedía que la gobernación le pagara las terapias que supuestamente había dado a 500 niños que consiguieron esos tratamientos con 45 tutelas. Y en una decisión sin precedentes que se basó en un análisis constitucional y abarcó una investigación de los últimos 9 años para poder determinar lo que estaba detrás de estos recursos policiales, la Corte Constitucional no solo acaba de rechazar todas las tutelas. En el fallo conocido por la prensa, también le pidió a la Fiscalía, Procuraduría, Controlaría, Judicatura y hasta el Tribunal de Ética América que investigue y tome medidas frente a las eventuales irregularidades. Rechaza, Controlarías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 venezuela. venezuela. hace... venezuela. débil 16.13 en la ciudad eterna en Roma hace 8 grados 3 y el cielo está despejado llegó el fresquito llegó el fresquito y ahora vamos con la música de Venezuela y llega Dermis Tattoo con el tema Zorra se lo dedicamos a Virginia Galarraga que nos escucha desde el Socorso en el estado de Carabobo entonces para vos Virginia Dermis Tattoo y Zorra dale vamos Zorra cuéntame una historia que haga todos reír reírnos todos de ti Zorra eres toda una loba capaz que no sepas esconder y tan curiosa te ves una fábula muy brillada ha sido franca en sus palabras nos engañaron no ha sido soltadas muy bien una fábula de la ¿sabes? la ¿sabes? ¿sabes? la